Tiene la palabra la diputada Carrió. Sí, señor Presidente, voy a tratar de ser breve en atención a la hora, pero me gustaría primero que nos hagamos una pregunta acerca de dónde surge la competencia para que este Congreso ticte esto. Y esto surge claramente del artículo 41 en el párrafo anteúltimo. Yo recuerdo, yo no estuve en la Comisión de Medio Ambiente, pero recuerdo la discusión en la Comisión Redactores. Ahí se discutía qué competencia en materia de medio ambiente iban a tener las provincias y qué competencia iba a tener la Nación. La Nación iba a tener estos presupuestos mínimos y entonces se puso, y las provincias, la parte complementaria para dar a entender claramente que en ningún caso las provincias podrían dictar legislación contradictoria con la ley de presupuestos mínimos. De la misma manera que está complementario, donde lo pusimos en el artículo 75, inciso 22, respecto de los tratados internacionales y la Constitución. El último párrafo que quizás da lugar, la última frase a alguna confusión, era que inmediatamente lo que se discutía era cuál era la jurisdicción. ¿Qué quiere decir? ¿Quién aplicaba la ley de presupuestos mínimos si esto era federal y la ley complementaria provincial se iba a armar, por ejemplo, en temas de justicia, un problema terrible? Entonces se copió parte del texto diciendo si no va a alterar la jurisdicción. ¿Qué quiso decir esto? La jurisdicción es provincial, los juzgados son provinciales y las normas que debe aplicar son la ley de presupuestos mínimos y complementaria. Esto se sacó, creo que del artículo 14, que dice no altera las jurisdicciones, creo que es el tema de libertad de expresión. De modo tal que la competencia está claramente delimitada. A este Congreso la ley de presupuestos mínimos de manera complementaria el resto a las provincias y la jurisdicción, el órgano de aplicación es el órgano provincial. Es cierto que también en la Constitución del 94 los recursos naturales pasaron a pertenecer a las provincias, pero esto no significa que la Nación haya renunciado ni a la legislación ni a la jurisdicción en ningunos aspectos, porque si no, esto significaría el fin de la Nación. Entonces creo que aclarado esto, y me parece que no hubo ninguna duda porque en cuanto a la competencia, este Congreso votó por unanimidad. Yo quiero reconocer a los que fueron miembros de mi partido, como Marta Maffey, aunque ahora no esté, pero vino como diputada nacional del ARI por la provincia de Buenos Aires, reconocer a todos nuestros dirigentes que es cierto no tienen la misma cantidad de votos y tenemos muy pocos votos en aquella zona cordillerana, pero que han trabajado en una comisión de minería que ha sostenido desde el año 2000 hasta el presente, por eso pido que se autorice la inserción, con más de 5 informes, en situ en cada uno de los lugares, pero también con informes sobre la legislación minera, denunciando desde hace muchos años este escándalo, y por eso me comprometí también a acompañar cuando me pidió el diputado Bonasso por este conflicto de interés. Ahora, sentado esto, y creo que después quiero decir los nombres porque Magdalena Odarda en Río Negro, que logró la ley de prohibición de explotación con cianuro a celo abierto, que logró el acceso a los lagos, en el caso de que lo ganó por un fallo, ¿qué quiero decir? Innumerables, Claudia Rosas, el doctor, ¿cómo se llama Catamarca? Guberman, sí, han trabajado siempre. Quiero contar la experiencia, porque es muy buena la experiencia, la experiencia de Veladero Pascualama es más corta, pero a mí me parece que entendamos todos, porque yo creo en la buena fe de muchos legisladores del oficialismo y creo que puede haber posiciones diferentes. Y voy a tomar por eso Catamarca, porque Catamarca es un gobierno que lo tuvo el Frente Cívico y antes el PJ. Para salir del lugar de que esto significa un partido y tampoco denunciamos a los sanjuaninos, dijimos nombre y apellido, a veces nos critican por eso, pero en la denuncia pusimos los nombres, César Quioca, Mayoral, Cristina Kirchner, no pusimos más. Ahora, en consecuencia, los sanjuaninos no están involucrados ni tampoco los diputados nacionales de San Juan o diputadas que están acá. Yo quiero contar, yo no tenía la menor idea de minería justamente porque éramos de una provincia del nordeste y lo único que no tenemos es mina. Entonces, cuando íbamos a las reuniones del Banco Mundial en los años 90, en la década de Menem, estaba muy claro, porque lo escuché, año 96, 97, que en realidad la gran inversión que venía para la Argentina era la de las mineras, porque era la gran oportunidad. Y también se decía mucho que el gran recurso de valor de los próximos 20 años que tenía que ser aprovechado por las grandes potencias mundiales eran dos cosas. Las grandes reservas de valor eran el agua y la tierra. Cuando vino la crisis del... Por eso yo decía vienen por el agua, porque ya veíamos lo que pasaba en el acuífero guaraní. Y esto era hace 11 años, señor Presidente, era hace 10 años, no es ahora. Cuando empezamos a ver lo que estaba sucediendo en Corrientes con los esteros de Liberá, cuando estábamos viendo lo que sucedía en la Patagonia y viene la crisis del 2001, yo creo que viajo a México con este señor que ahora lo secuestraron, ¿cómo se llama? Estuve en un panel. y la gran cuestión allí era, decían, Argentina está de remate tema tierras y Argentina va... Hay que ir por la tierra y por el agua. Argentina de remate. Había hasta publicaciones por los bajos precios de la tierra en la Argentina. Nosotros hace 10 años empezamos a trabajar con esto, presentamos y ahora representamos incluso Díaz Bancaleri acompañó uno de los proyectos aunque después no lo haya votado con el proyecto de Federación Agraria del tema de la tierra. 10 años, señor Presidente. No es ahora, no es oportunismo. 10 años. Y el tema del agua. Entonces, lo que quiero decir con esto es que... Quiero... Si me da un minuto más. La experiencia de Andalgalá. Yo he ido más de 10 veces a Andalgalá. Y al principio decía viene trabajo, la sociedad legitimaba, entonces todo el mundo estaba contento con Bajo la Lumbrera. ¿Saben qué pasó? Cada año que pasaba no pasaba nada. Cada año que pasaba veían peor su futuro. Ahora nadie quiere Bajo la Lumbrera salvo el poder del Frente Cívico en Catamarca. Y esto va a pasar con San Juan. Es cierto que hoy los aplauden. Como aplaudieron las regalías y la famosa loma de la lata en Neuquén. Pero vamos a ver si hoy no están llorando en Neuquén los que cobraban 20 mil pesos explorando y hoy están con 2 mil pesos en Neuquén. Y vamos a ver los sanjuaninos qué va a pasar dentro de 15 años. Entonces, por eso es una ley para las nuevas generaciones. Nosotros no queremos confrontar, sólo queremos yo personalmente agradecer todo el trabajo de campo de nuestros diputados nacionales y líderes locales y votar lo que siempre votamos. En todo caso habrá diferencias, pero esto lo votamos. La primera ley es de autoría de nuestro partido político y seguimos votando lo mismo. Y creo que hay mucha gente de buena fe, pero le aclaro, hay muchos que no son de buena fe. Muchos que hacen negocios. Los denunciamos en la justicia. Y el acuerdo secreto con Chile que lo tengo en manos es absolutamente lesivo a los intereses de la Argentina. Y le vamos a pedir a Pesóa que lo traiga y que traiga los dictámenes del Ministerio de Economía donde algunos se negaron a avalar por lo escandaloso de las concesiones producidas a Pascualama y a Lavarri. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Carrió. Tiene la palabra el diputado Solá. Gracias, señor presidente. Quisiera decir que el bloque que preside el periodismo federal va a apoyar el dictamen